Durante sesión extraordinaria, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el reglamento para la elección de 600 consejeros electorales distritales que estarán participando en el próximo proceso electoral del 2018 que contiene nuevos criterios. La presidenta del IEPAC, María del Lourdes Rosas Moya, señaló que en cada municipio deben ser tres consejeros propietarios y tres suplentes, y en el caso de Mérida, cinco consejeros. Dijo que este nuevo reglamento tiene nuevos criterios, ya que anteriormente los candidatos a consejeros distritales los proponían los partidos políticos y sociedad civil. Dijo que con este nuevo reglamento, cualquier ciudadano podrá aspirar a este puesto, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Lo que se trata finalmente es que cualquier ciudadano, ciudadana que cumpla con los requisitos que establece la ley, pueda participar. Y claro que estaremos vigilantes a que se cumplan esos requisitos que son, por ejemplo, no militar en algún partido político, entre otros. Esto siempre se ha hecho. Pueden haber personas que tengan alguna afinidad política, pero eso tampoco es algo que se pueda evitar. Simplemente la idea es que poder dejar todas tus filias y fobias por un lado y poder trabajar de manera neutral para un proceso electoral con un piso parejo para todos. No son personas que necesariamente tengan que dejar su función, salvo los secretarios ejecutivos que sí requieren un tiempo completo. Los consejeros son finalmente personas de los ciudadanos que pueden tener alguna otra profesión, dedicarse a otra actividad y dedicarle un tiempo a esta vigilancia específica de lo que corresponde a su ámbito territorial. Es decir, un consejero del municipio de Tecach, pues evidentemente tendrá que ser oriundo de ese municipio. Mencionó que la convocatoria se presentará en mayo y en junio la harán pública para conocimiento de todo el Estado. Recordó que los consejeros pueden participar en dos procesos ordinarios, por lo que los que participaron en los comicios de 2015 lo podrán hacer en el 2018. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Baselis, Notivision.